La reunión anunciada para el día lunes en la que los reclamos de referentes del Movimiento Honor Colorado serán escuchados por el expresidente Horacio Cartes, fue confirmada este jueves por el senador y exministro de Salud Cartista, Antonio Barrios. Una queja generalizada con la cantidad de despidos y persecuciones en las instituciones públicas. Y vamos a escucharle a estos dirigentes, van a venir de todos los departamentos y vamos a ver qué les resulta de la reunión del lunes, creo que va a ser bastante interesante. También un motivo ya para iniciar el trabajo político del Movimiento Honor Colorado. El principal reclamo será el de los intendentes del movimiento que están bajo la lupa con procesos de intervención. Y vamos a escuchar a cada uno de ellos sus quejas, vamos a escuchar los procesos que están en nuestras intendencias de Honor Colorado. La mayoría están con amenazas de intervención, entonces vamos a escuchar a nuestros intendentes y vamos a darle el soporte jurídico que ellos precisan y el apoyo político. ¿Va a estar presente el líder de Honor Colorado? Va a estar presente el líder de Honor Colorado, sí. Va a ser en la Comebol el lunes a las 10 de la mañana. De los seis municipios con pedidos de intervención, cuatro corresponden al movimiento del expresidente. Sandra Macleo de Ciudad del Este, Carlos Palacios de Limpio, Mario Melgarejo de La Colmena y Esteban González de Santa Rosa de La Guaral.